Entra metros, no mames, acá cayó gente ¡Güey, yo caí hasta acá, güey! ¡No, mames! ¡Chave! No, pues ya, vale, shit ¡Ay, no mames! Es la primera vez que me encuentro un cargador morado, güey, no mames ¡Ay, es la primera vez que me encuentro una Mozambique, güey! ¡No manches! ¡Aquí casi ni hay! No, no tiene cristal ¿Tienes gente todavía superior? Sí, tengo gente acá Este pendejo ya encerrándome, te voy sin serraca Derribado el otro Muertos, güey, ya, güey ¡Ahora qué! ¡Voy por acá, güey! ¡Voy! ¡Voy! Vale, ya está uno, güey, abajo El otro se escapó, güey, eh Ahí viene abajo, eh Muerto Buena No, mames, güey, no puedo creer que nadie traiga chaleco azul, güey Ahí entra Todo looteado, pero ahí viene Ahí está, güey ¡Uh! ¡Chucu, chucu! ¡A la madre, gente! ¡Voy por acá! ¡Ah, gente! 14, eh, de daño, güey Tiene chaleco gris, güey, eh Y me quita la baja ese desgraciado Aguas, güey, que hay gente arriba, güey, a la derecha, güey Súbanse al tren, güey ¿Dónde está el güey que matamos, güey? A la madre Quedo ahí afuera, afuera quedó acá No que no, perro ¿En serio soy nuevo? Gente, 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 gente ¿Dónde? Gente, gente, gente Aquí adelante, güey ¿Se treparon? Sí, ya marqué Sí, es un equipo entero ¿Tienes tu ataque, güey? Sí, sí, sí No, güey, pero es que no mames, güey No, güey Es que el ataque no sirve aquí, güey Yo bajé uno, güey Otro Queda uno que creo que va al frente O no sé dónde va, güey Ah, no, acá está Muertos Buena Buena Uuuu Ay, no mames, güey ¿Es en serio que nos acaban de escanear? No mames, verga No mames, no mames, no mames ¿Nos acaban de escanear? Sí, güey Yo vi que nos escanearon, güey Yo no tengo nada para curarme Yo estoy malísimo Yo estoy mal Y porque nadie tiene al menos un chaleco Tengo, güey Uuuu Vámonos Siguiente parada La muerte nos acompaña Uy, pero es todo a paso, ¿no? Oye, sí, güey Va para zona, güey ¡Oh! ¡No, güey! ¡Bájense! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Bájense, güey! No va para zona, güey Se va a salir de la zona, güey No mames No mames, güey Sí, güey Aquí nos escanearon, güey Llegando aquí nos escanearon, güey Mira, ¿ves? ¡Uf! Ahí va, ahí va, ahí va ¿De dónde viene eso, güey? Ah, viene de allá, ¿no? Sí ¿Nos están macando con el drone o eres tú? Ah, eres tú, güey Ahí está ¿Dónde está más, güey? Ya saben dónde estamos Güey, si se vienen a curar aquí Se curan más rápido, ¿eh? Neta Ahí viene, ahí vienen, güey Ahí vienen, ¿eh? Ok Sí, acá hay tres Acá están los tres por arriba en la montaña Nos están marcando Nos están marcando con un, este... Con un drone ellos No mames, güey, no tengo Un chingo de munición Y no hay una pinche arma, mejor Sí, güey Todos seguimos todavía chaleco blanco Buena, güey Es que los maricones ratas están hasta allá, güey Pinches pinkies, güey Los pinches pinkies están hasta allá, güey Ya los vieron, güey, en la mera esquina, güey ¿De dónde? Bájate de aquí porque se van ¿De dónde fue, güey? De allá, después de... Vuelvo a tirar drone Aquí están unos dándose, güey Güey, hay uno que viene por aquí, güey, ¿eh? Ahí nos tiraron a tirar drone No, nos tiraron de allá, güey Vámonos, güey, vámonos Porque ya se acabó esta madre, güey Y hay otros allá Hay otros allá Vámonos, güey Nos van a volver a rodear como hace rato Aquí por la orilla, güey No, mami Corre, 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 corre Ya están, aquí Seguimos, güey Güey, vaino uno Aquí enfrente de ustedes, güey No mames, güey Ahí está, güey, ahí está, güey Todos están tocados, güey Todos están tocados, güey Buena, güey, buena, buena Krito es buen personaje Más o menos, güey Más o menos Cuidado No voy a estar aquí siempre Lo bueno que le hicimos a la... Güey, vénganse a curar aquí, güey Bueno, como quieran No llevo nada No tengo nada, güey Tengo que ir a... Vale, vale, vale Les aventaron un ataque aéreo Güey Se los va a comer la zona, güey Nos va a tomar aquí ¿Por qué tal si nos... Luchan por acá? Venganse para acá, güey El campeón acaba de caer Hay una... Hay una... Aquí hay un túnel, ¿no? ¿Verdad? Nada más eso es ahí un hueco, ¿verdad? Pensé que era un túnel Que estaba ahí, güey Pero no, nada más es un puto hueco, güey Y no traigo botiquines grandes, güey Aquí viene, güey Van a venir corriendo por... Diga, ¿dónde estás tú? Sientales tu pinche ulti, güey Que se vayan a la verga ya Pero ahí están... Ah, son muchos los que le están disparando O sea, ahí le tiré la ulti Güey, pero no quites el pinche dron, güey Si es para que nos avise Que casi ya le están disparando Por eso lo tengo que quitar Güey, lo voy a tirar Están disparando Y me están dando Recargando mis escudos Ah, pardillo Ay, lo destruyeron Hay uno que se quedó con nada de escudo Ellos están disparando a la lado también Derribado a uno Pero remátalos, güey No mames No tengo tiempo a remátalo Hay uno derribado Otra que se ha roto Ese güey ya no trae escudo Muerto, eh Muerto, una vangalota Nos llegaba por la espalda Güey, cubranse atrás de esta madre, güey Atentos, seguiremos por aquí Aiden en la espalda Ah, sí, güey Ah, sí, güey Vente, güey Otra cara Es arriba Me estoy curando Sí, 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 güey Sí, eres genial Muchas gracias ¿Y este drone qué pedo? Lo tiré por puros reflejos de dry Ahí vienen Superior, estás muy adelante Tú, superior No se junten mucho, güey No se junten mucho, güey Creo que nos vienen acá, güey De este lado, güey Es verdad que son malditos Varios pelotones Ahí vienen otros por acá, güey Ya los veo, los veo Sí, los veo Pero, güey, es que también tengo gente Acá atrás de mí, güey No, güey Está un güey aquí atrás de mí Donde estoy, güey Nada más está aquí Ahí viene, güey Por acá, güey Por aquí Ya no traigo munición, güey Ya no traigo munición pesada, güey No, mames Retrocedan, retrocedan, güey Retrocedan, güey No, mames Son los de ahí enfrente, güey Buena, mames ¡Aviento ulti! No, mames El Crypto que duele nada de vida Se está tojadísimo Se está curando ¡Uh, uh, uh! ¡Buenísima! No, mames Cómo cuesta No lo voy a ganar aquí, güey No, mames, güey ¡Oh! ¡Oh, baby! ¡Oh, mames, güey! ¡A la verga, güey! ¡¿Y el Charlie?! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja!